¡Suscríbete! ¡No te pierdas el centro, Moreno! ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Levanta! ¡Oper! 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 ¡Derribalo, Toño! ¡Métela bien! ¡Mete bien el brazo! ¡Eso, Moreno! ¡No dejes que te derrubes! ¡Derribalo, derribalo, Toño! ¡No, no, no! ¡No la tiene! ¡No la tiene! ¡Ahí tienes, Toño! ¡Bien, bien! ¡Móntelo desde allí, hijo! ¡Cómaselo desde allí! ¡Vámonos, Toño! ¡Métale! 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 ¡Codos desde allí, hijo! ¡Métale unos codos! ¡Ey! ¡Codos, Toño! ¡Codos! 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 ¡Ey! ¡Coño! ¡Hay todos! ¡Cábeselo! 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 ¡Bien, Toño! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡No le dejes de salga! ¡No le dejes de salga! ¡Eso, Moreno! ¡Vamos! ¡Nimando, Moreno! ¡Vámonos! ¡M attitude allí! ¡Métale aún! ¡Métale el puño a tu derecho! ¡Levántalo con, hombre! ¡Métale, López! ¡Óper! 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 ¡Óper!bólate la pierna! ¡Óper! ¡Ó! ¡Óper! 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 ¡Aquí está! ¡Venga! ¡Véalo, pobre no! ¡Váralo, coño! ¡Tíralo! ¡Usa tu codo! ¡Ya metiste una! ¡Vámonos sobre la otra! ¡Sobre la otra y a barrerlo! ¡Venga, venga, coño! ¡Bárralo, bárralo! ¡De un lado! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Bárralo, coño! ¡Bárralo, coño! ¡Bárralo, cabrón! ¡Bárralo, venga! Y agarra la cabeza ¡Dobre la estabilidad! ¡Van, por arriba! ¡A vermedo, Bapperla! ¡Dobre la donde nos va de acabado! ¡Bárralo, uranium! ¡Bárralo, barrenlo! ¡Bárralo, coño! ¡Ya se cansó, coño, venga! ¡Ya se cansó! ¡De ninguna manera! ¡Venga el primero! ¡Eso golpes! ¡Bárranlo! ¡Vamos, coño! ¡Bárrenlo, Toño! ¡Pábalo! ¡Derecho, derecho! ¡Acábatelo, hijo! ¡Acábatelo! ¡Gágas espalda, Moreno! ¡Lántate y derecho! ¡Ey! ¡De ahí! ¡Empie de ahí! ¡Puño! ¡Una la cara, derecho! ¡Gágas espalda, Moreno! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pásalo! ¡Quieto! ¡Pégase! ¡Más de distancia! ¡Hay de distancia! ¡Postura! ¡Hasta postura! ¡Puño! ¡Cabeza presiona y calcate un calón! ¡Postura! ¡Cabeza hacia arriba! ¡Postura! ¡Usa tu puño derecho, Toño! ¡Ahí está! ¡Búscalo desde allí! ¡Llávense desde la barrio! ¡Bárrelo! ¡Con tu cabeza presiona! ¡Puño, la rega, Bueno! ¡Puño, bárrenlo! ¡Puño, no espera! ¡Venga, Toño! ¡Eso, cabrón! ¡Pásalo, Toño! ¡Bien! 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 Se va a acabar el round ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo!